¿Será normal que prefiera estar en mi cama, leyendo o viendo algo en el compu? Ya, pero seguro estaría mirando cosas densas. Y la vecina hippie dijo que había que distraerse, que había que conocer gente. ¿En qué irá ese debate? Filo, después lo busco en YouTube. Ahora puedo enfocarme en otros temas. No todo es contingencia nacional. También existen las motos. ¿Por qué hablará tanto de esos motos? Ya, pero sin ponerse exigente. Aunque haya dicho destrozos demasiadas veces. Relaja. O te pones más tolerante, o el pene del exhibicionista del parque será el último que veas en tu vida. ¿Qué eres? ¿Una ameba? ¿Una ameba que solo quieres saber de política? Elige. ¿Tirar o no tirar? ¿Tirar o no tirar? ¿Tirar o no tirar? Acaba de decir Carabineros de Chile. ¿Tirar o no tirar? Pero ya compré condones. ¿Tirar o no tirar? A lo mejor solo es correcto para hablar. ¿Tirar o no tirar? Dijo Carabineros de Chile. ¿Tirar o no tirar? ¿Tirar o no tirar? No tirar. ¿Tirar o no tirar? Tirar o no tirar? ¿Tirar o no tirar? ¿Tirar o no tirar? Gracias por ver el video.